Bien, estamos en la comunidad de Las Mercedes, esta noche se ha dado por inaugurado lo que es la vía navideña. Bueno, gracias a Dios, este segundo año consecutivo estamos realizando la vía navideña y este año pues mejoramos la meta, gracias a Dios. ¿De qué tienen aquí para que la gente pueda venir a disfrutar? Bueno, fíjate que gracias aquí presente al regidor Rubén Arita que nos trajo un convivio para todos aquí, pues todo bien. Y agradeciendo también al alcalde Lina Acuña que nos hizo un buen aporte y a otros amigos, Joel Martínez, que también se han aportado bastante para que este proyecto sea realidad. ¿Es un lugar para que la gente venga en familia? Imagínate que algo bonito que todo carro pasa, se toma su selfie y algo bonito en familia, aquí todos estamos reunidos, gracias a Dios. ¿Segundo año? Segundo año consecutivo. ¿Es un grupo de jóvenes que ya ha tenido la iniciativa? Gracias a Dios, fíjate que habemos un grupo de jóvenes que ya llevamos un año consecutivo juntos y ojalá primero Dios que sigamos así, que si no fueran los jóvenes, pues esto no fuera realidad. Rubén, ¿motiva a ver esta juventud trabajando por su comunidad? Claro, esto es una alegría, verdad, y esto es de aplaudirlo porque son los jóvenes los que han iniciado desde hace, el año pasado. Y hoy, pues, la verdad que vemos que todas las familias salieron a disfrutar de lo que ellos hacen. ¿Está muy bonito el lugar? Muy alegre, muy motivado, pues, porque la verdad que la gente tiene donde venir a relajarse. Que vengan a disfrutar de la gente. Invitamos a toda la ciudadanía, ¿verdad?, cercana acá a la comunidad de La Mercedes, de que vengan a visitar esta comunidad, que vengan a visitar lo que estos jóvenes han hecho hoy para todo el público. Muchas gracias al regidor municipal Rubén Arita. ¿Todos estos muchachos, toda esta juventud han trabajado? Bueno, mira, todos así como están reunidos somos los que hemos hecho realidad este sueño, porque la verdad a veces es un sueño que tenemos de año a año de hacer lo mejor. Y gracias a todos los muchachos que están aquí reunidos, todos ellos lo hemos realizado, gracias a Dios. ¿A quién esperan la Navidad, el 24, el 31? Oye, aquí pasamos la Navidad del 31 y algo espectacular porque hacemos todo, toda clase de juego y todo, la pasamos bonita. Bien, muchas gracias. De esta forma se ha dado por inaugurado este proyecto que por segundo año consecutivo, como es la vía navideña, se ha desarrollado en este sector de la colonia La Mercedes, perteneciente al municipio de Zabá, Colón.